No hay días más tristes Y aquellos que el viento arrastra hojas secas Que no vuelven más Así he comprendido Que nada es por siempre Las cosas más lindas Llegan y se van Pero es tan difícil Comenzar de nuevo Cuando el sufrimiento No puedo arrancar Y hoy voy caminando Un poco despacio Me pesa el silencio Y la soledad Buscando cariño Temiendo al desprecio Voy, voy por la vida Tratando de huir Después de un avión Duele el corazón Huele a la esperanza Y el alma se queda Sin una ilusión Todo es despertar Oyendo un amor Te hablas sin sentido Buscando el olvido Después de un adiós No, no, no No, no Buscando cariño Teniendo al menos Hoy voy por la vida Tratando de oír Después de un avión Duele el corazón Vuela la esperanza Y el alma se queda Sin una ilusión Todo es despertar Oyendo una voz Y hablar sin sentido Buscando el olvido Después de un adiós Después de un adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil